Música Se llevó a cabo la primera inauguración del programa Cultura para Todos y serán los días 15, 16 y 17 cuando en el municipio de Atlixco se realicen talleres de elaboración de piñatas y esferas, fomento a la lectura, circo clown, una muestra artesanal y presentaciones de danza y música. En este sentido serán 314 artistas los que conforman esta caravana y se llevarán a cabo 49 actividades distintas para disfrutar en familia. Roberto Trawit, secretario de Cultura, comentó que para el gobierno de Tony Gally es de importancia sumar eventos culturales para las familias. Aunado a esto se espera un crecimiento económico por el arribo de turistas. El senador nos ha pedido tener una política cultural muy importante y ejemplo claro son estos programas donde venimos con todos los temas aquí al municipio de Pueblo Mágico de Atlixco, traemos el tema de los pintores contemporáneos, secambas, filarmónica, talleres de lectura, talleres de manualidades. Realmente es un fin de semana que se vuelve muy cultural para todos. A ver, si ves, ahorita estamos arrancando, tenemos participación, yo creo que en la tarde, más tarde va a estar muy lleno, lleno todo esto y como es un evento de viernes a domingo va a funcionar muy bien. Creo que viene a complementar la oferta que ya tiene Atlixco de ser un pueblo mágico extraordinario, también de tener lo de la Villa Iluminada que funciona muy bien. Sí, son tres días de actividades a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche en la que habrá talleres artesanales, elaboración de piñatas, elaboración de esferas, circo, clown, artesanías, tenemos música, danza. Tres de los eventos más importantes en estos días será el día de hoy, como ustedes lo están viendo, la presentación de la banda sinfónica de Secamba, el día de mañana viene la Orquesta Sinfónica del Estado, la Orquesta 5 de Mayo y el día domingo viene la compañía de danza de la UAP con la Orquesta Típica del Estado. Son de los eventos más fuertes y tendremos actividades todos los días, es totalmente gratuito y estará aquí en el Zócalo de la Ciudad.